Aceptar la elección divina, optar por Cristo y su misión, con gran razón el Redentor quiere de mí. Ser misionero para el mundo que asuma los desafíos, Redentorista soy feliz. Al ritmo de Jesús, al ritmo de Jesús, yo viviré mi vocación. Al ritmo de Jesús, al ritmo de Jesús, yo seguiré mi vocación. San Alfonso es testimonio de mi opción vocacional, es el carisma misionero por el que hoy quiero luchar. Con gran razón el Redentor quiere de mí. Ser misionero para el mundo que asuma los desafíos, Redentorista soy feliz. Ser misionero para el mundo que asuma los desafíos, Redentorista soy feliz. Al ritmo de Jesús, al ritmo de Jesús, yo viviré mi vocación. Al ritmo de Jesús, al ritmo de Jesús, yo seguiré mi vocación. Al ritmo de Jesús, al ritmo de Jesús, yo seguiré mi vocación. Al ritmo de Jesús, al ritmo de Jesús, yo seguiré mi vocación. Al ritmo de Jesús, al ritmo de Jesús, yo seguiré mi vocación. Queriendo responderte tu amor, Señor, y tu bondad. Yo sentí que debía vivir en ti confiado, sirviendo a los pobres y abandonados. Sabía que buscaba, intentaba, pero no alcanzaba. Luego supe de un santo que amaba a Dios y al pueblo y me enseñó cómo afrontar el reto. Y me enseñó cómo afrontar el reto. Te diste un regalo, la vocación, el gran llamado a tu familia, querido Redentor. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias, Señor, por la congregación. Congregación que es tuya y que has defendido con amor. Ya no te llamas santo, santísimo, te llama, oh, Redentor. Tu gloria ella proclama, oh, Redentor, tu gloria ella proclama. Alfonso, santo mío, que el amor a Cristo predicabas. Hoy sigues enseñando en la congregación amar a Cristo y su redención. Amar a Cristo y su redención. Me diste un regalo, la vocación, el gran llamado a tu familia, querido Redentor. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias, Señor, por la congregación. Bendita sea siempre tú que a Jesús llevas en el vientre. El vientre que cuidaría la iglesia y le daría perpetuo socorro, María. María, perpetuo socorro, María. Tú eres nuestra madre y nuestra reina celestial amada. Te eres nuestro socorro, patrona dedicada, bendita concepción inmaculada. Bendita concepción inmaculada. Me diste un regalo, la vocación, el gran llamado a tu familia, querido Redentor. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias, Señor, por la congregación. Yo soy Redentorista y agradezco a Dios mi vocación. vocación misionera y quiero esta canción también cantarla en la Santa Misión. También cantarla en la Santa Misión. Me diste un regalo, la vocación, el gran llamado a tu familia, querido Redentor. Gracias, Señor, por la congregación. 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 Ayúdame, Padre, a cumplir la misión para hacerme entre hombres un pescador. dame tu espíritu, santo Dios, para ser como Alfonso, tu servidor. Cristo, 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 mi Redentor, tú me has regalado la vocación. Cristo, 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 mi Redentor, tú me has regalado la vocación. Cristo, Cristo, mi Redentor, tú me has regalado la vocación. Entra en mi vida, entra en mi vida, entra en mi vida, entra en mi vida, entra en mi vida y dame valor, yo quiero ser testigo de tu redención. Cristo, 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 mi Redentor, tú me has regalado la vocación. Cristo, 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 mi Redentor, tú me has regalado la vocación. Seré un servidor, seré un servidor, seré un servidor del Señor en el altar, y a los necesitados, evangelio anunciar. Cristo, 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 mi Redentor, tú me has regalado la vocación. Cristo, Cristo, mi Redentor, tú me has regalado la vocación. Jesús Dios violento. Jesús, Dios 구ativóushi. Jesús dirá un servidor el Señor en elumpropiador. Jesús dirá lo eventualmente tuню el asignado. Estão hisібrito. Él no debe cumplir la vocación. Pedro, tú me has regalado la vocación. Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Sean todos bienvenidos a Oxigenémonos con Cristo, cuenta cinco. Hoy vamos a reflexionar sobre cinco virtudes, un camino de esperanza con María. Vamos, saludamos a todos los que nos están sintonizando a través de este medio de comunicación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un camino de esperanza con María. La fe que prefiero, dice Dios, es la esperanza. Esta frase caracteriza el camino de la Virgen, que da el sí, apoyándose en aquel para quien nada es imposible. El itinerario de María, la pobre, la contemplativa, la mujer para los demás, se manifiesta ante todo a través de su misterio de esperanza, en las diversas etapas de su caminar, desde la Anunciación hasta Pentecostés y finalmente en la Asunción gloriosa. Cuando definitivamente, configurada con Cristo, se convierte en signo de esperanza y de consuelo para el pueblo de Dios en marcha. La esperanza es una virtud activa, no da lugar a espejismos. Nos orienta hacia lo definitivo, hacia la posesión del cielo nuevo y de la tierra nueva donde reinará la justicia. Al mismo tiempo, invita a comprometerse, aquí y ahora, en la construcción de un mundo más justo, de una civilización del amor. En este camino de esperanza, María precede al viajero y le enseña a establecer su corazón allí, donde se encuentran las verdaderas alegrías. Primera virtud, la fidelidad. El camino de esperanza de María se abre con la anunciación. Es un relato sencillo, pero que divide la historia. Aquí se vive la fidelidad de Dios, la de Jesús, la de María. Una fidelidad que se manifiesta en las tres palabras del ángel a María. Alégrate, no temas, no hay nada imposible para Dios. La fidelidad es la actitud central en esta primera etapa del camino de la esperanza de María. En realidad, es la actitud primordial y esencial en la vida de Nuestra Señora. Para María, todo comienza en el momento del sí al Señor. Un sí radical y definitivo, pero en la luminosa oscuridad de la fe. También María, también efectuó su primer peregrinación en la fe. Esto hace que el sí de María se asemeje más a requerimientos y limitaciones. A María le bastó con apoyarse en esa triple seguridad. Dios le amaba con un amor de predilección. Dios le pedía ese consentimiento. Para Dios, nada es imposible. La fidelidad de María está fundada en la pobreza, la confianza y la disponibilidad. Pidámosle a María la gracia de apoyar siempre nuestra fidelidad sobre la fidelidad de Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda virtud, la pobreza. La pobreza. La pobreza es otra característica de Nuestra Señora durante toda su vida, pero queremos ponerla de relieve desde el principio de su camino. Todo camino recorrido supone y exige la pobreza, imposible caminar cargado de demasiadas cosas. El camino conlleva siempre un desprendimiento de personas y también de cosas. La pobreza de María se implanta en el desprendimiento progresivo. La inseguridad misteriosa y oscuro presentimiento. La pobreza de María realiza perfectamente el ideal mesiánico del pueblo, de un pueblo humilde y sencillo, del pequeño resto, que permaneció fiel y buscó refugio en el nombre del Señor. Jesús pensaba ante todo en ella, cuando proclamó bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús no hizo sino personificar a María cuando pronunció las bienaventuranzas. Gracias a esta radical pobreza evangélica, María vive en toda sencillez, abierta a la palabra de Dios y en la gozosa dependencia de su voluntad. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan alguno, que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, 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 ven. Estamos meditando un camino de esperanza con María. Tercer momento, la contemplación Tener contemplación es una característica esencial y permanente en María En el nacimiento de Jesús, cuando los pastores hablan y cuentan todo lo que se les ha dicho acerca de este niño María conserva todos estos recuerdos y le medita en su corazón El magnífico es un fruto evidente del espíritu contemplativo en María Cuando queremos penetrar en el corazón orante de Nuestra Señora, meditamos el magnífico Es el canto de gratitud, de alegría y alabanza de María La pobreza recorriendo la historia de la salvación María, en su contemplación profunda, celebra la fidelidad de Dios hacia Israel, su siervo Y las maravillas realizadas en la esperanza de su esclavitud En María, la contemplación es obra del Espíritu Santo que engendró en ella la palabra En la profundidad serena de esta contemplación María percibe simultáneamente la presencia de Dios en ella y los imperativos del servicio a sus hermanas María salió y fue de prisa a visitar a Isabel Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En cuenta cinco, oxigenémonos con Cristo Estamos reflexionando sobre cinco virtudes Un camino de esperanza con María Cuarta virtud, el servicio La actitud de servicio de María se manifiesta, sobre todo en las bodas de Caná María, la contemplativa, es la primera en descubrir el problema de los jóvenes, esposos y se compromete en servirlo Estas palabras de nuestra señora, nacidas de su fe profunda en su hijo y de un amor dedicado hacia los jóvenes esposos Expresan el realismo y la fecundidad de su contemplación Siempre suele ser así, cuando la contemplación es verdadera, crea en nosotros aptitudes muy grandes para servir Solo los contemplativos tienen esta capacidad especial de descubrir inmediatamente los problemas de los demás La capacidad inagotable de la entrega El servicio de María, a través del desprendimiento misterioso de toda su vida, va hasta la entrega generosa de su hijo En vistas a la evangelización de los hombres y mujeres Y como ofrenda de reconciliación al Padre Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en oxigenemos nos con cristo contemplamos un camino de esperanza con maría quinto momento la escucha de la palabra la escucha es otra característica propia de nuestra señora en su largo caminar de silencio en el transcurso del cual acompaña la obra apostólica y misionera de su hijo el evangelista lucas nos presenta en dos circunstancias a maría a la escucha atenta de la palabra de dios en una ocasión cuando jesús predica a la muchedumbre que le sigue le dice tu madre y tus hermanos están fuera y quieren ver él responde mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de dios y la ponen en práctica jesús establece aquí los lazos del verdadero parentesco de maría maría nos dio a jesús según la carne porque antes supo acogerlo en su corazón lleno de fe maría es feliz porque nos ha dado a su hijo el hijo de dios hecho hombre por esto fue posible porque la humilde esclava del señor supo decir sí a la palabra recibida vivir en la escucha de la palabra de dios significa tener una gran capacidad de contemplación y sólo los pobres de espíritu son capaces de ellos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén qué alegrías nos da cuando veneramos y honramos a nuestra madre la santísima virgen maría hoy hemos recordado un camino de esperanza con maría hemos reflexionado en cinco virtudes que debemos nosotros también vivir para reflejar ese amor que maría nos tiene la primera virtud es la fidelidad que tan importante es la fidelidad quien es fiel en lo poco mucho se le dará la segunda virtud es la pobreza otra virtud muy importante la pobreza tercera la contemplación la cuarta el servicio y la quinta virtud la escucha de la palabra son cinco virtudes que debemos vivir como auténticos hijos de dios con estas cinco virtudes que hoy nos interpelan este momento de oxigenémonos con cristo y cuenta cinco nos preparamos para la sagrada eucaristía y 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 a la Virgen de Guadalupe por la familia Borja y familia a los santos ángeles por la familia Borja y familia y y al milagroso por la familia Borja y familia al señor de la vida por la salud y bienestar de Federico Estupiñán Martínez ofrece María Cupertina de Perlaza al señor de los milagros por sanación liberación y protección y conversión de Jairo Restrepo al señor de los milagros por sanación liberación y protección y conversión de Kevin Carabalin al señor de la vida por el hogar salud y bienestar y economía de la familia Toro al señor de la vida por la sanación espiritual física de Marlene Villaxi al señor de la vida por salud y bienestar de Doraprieto Escobar al señor de la vida por salud y bienestar de Angie Portilla al señor de la vida por la salud y bienestar de Leidy Lorena Muñoz al señor de la vida por salud y bienestar de la familia Gutiérrez Estupiñán a la virgen de Carmen de Rosa Elvira a todas las almas benditas del purgatorio ofrecen Héctor Caldón Ladi Johanna Henao Montaño Kelly y Daniel Melo por el eterno descanso de los que ya han partido a la casa del padre de todos los sacerdotes difuntos ofrecen Marta Suárez Vladimir Marín ofrece Olga Clara Elvia Castaño ofrece Dolly Betancur Henry Plaza Garzón ofrece la familia Potes Olga Montezuma ofrecen sus hijos Auralicia Tobar ofrece la familia Diego Fernando Montenegro ofrece su esposa José Isaías Lerma ofrece su hija Roberto Lenis ofrece su hermana Orlando Vanguero ofrece su sobrina Mari Benavides ofrece su nieta Dolores Ospina ofrece María del Carmen Valdés Nubia Valdés ofrece María del Carmen y Luisa Martilde Flores Jiménez, tres meses de fallecida, ofrece su hija y nietos Leonor Rojas de Castillo, cuarto aniversario ofrece Néstor Castillo y familia Mercedes Calderón Silva por Alejandro Calderón Buitrago por Jorge Muñoz y por Milton Moreno Quevedo También nos disponemos a ofrecer esta Eucaristía por todas nuestras necesidades Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón Alegres cantando hoy, este es el día que hizo el Señor Alegres hoy, cantando hoy, este es el día que hizo el Señor Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas No los escuché, buenas tardes Nos disponemos para celebrar esta Eucaristía y estamos aquí en ese lugar Y hemos venido con toda la disposición Hemos venido con la fe, que es lo más importante Esa que nos permite ver las cosas, ver las maravillas de Dios en nuestra vida Y en cada signo que vivimos Y esas maravillas nos hacen a nosotros descubrir también Lo bueno, pero también lo que nos falta Por eso hemos venido a este lugar a darle gracias a Dios Y también a pedirle por algo que nos falta, por algo que nos preocupa Ya hemos puesto intenciones, las hemos escuchado Cada uno en su corazón, allí en ese lugar santo y sagrado Mugamos ante Dios nuestras diferentes necesidades e intenciones Hoy en esta fiesta tan hermosa Esa solemnidad de la transfiguración de Jesús Y digamos todos juntos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Este siempre con todos ustedes Para iniciar dignamente esta celebración, esta Eucaristía Vamos a pedirle al Señor, perdón por nuestros pecados No reconocemos pecadores No reconocemos débiles Hoy encontramos en el Evangelio que Jesús se transfigura Ante la mirada de Pedro Y entonces ese Jesús se transfigura porque Antes de su pasión se presenta este signo Queriendo presentar que nosotros a través de las pruebas de la vida Nos transfiguramos y vamos adquiriendo esa imagen de Dios A veces se nos es difícil afrontar las diferentes situaciones Las debilidades Se nos hace difícil a veces afrontar la situación económica Se nos hace difícil a veces afrontar la relación en la pareja, en el matrimonio La situación con los hijos La situación social que vivimos Pero sabemos que es ese proceso de transfiguración en nuestra vida Por eso, arrepentidos de nuestros pecados Arrepentidos de aquello que no nos deja transfigurar Pidámosle perdón Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, tu misericordia Y el Señor que rico enamoré misericordia Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. En esta solemnidad, esta fiesta de la Iglesia, entonemos todos un himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, oh Dios que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas, y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos, con senos escuchar a tu amado Hijo, y llegar a ser cueredos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la Palabra de Dios. De la profecía de Daniel. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llama de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetaban. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. 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 El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra Encumbrado sobre todos los dioses El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas, déjalo del corazón No te recuerdo, es la palabra del Señor Mi ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago Y a su hermano Juan Y se los llevó aparte a una montaña alta Se transfiguró delante de ellos Y su rostro resplandecía como el sol Y sus vestidos se volvieron blancos como la luz Y se les apareció Moisés y Elías conversando con él Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús Señor, qué bien es estar aquí Si quieres, haré tres tiendas Una para ti Otra para Moisés y otra para Elías Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra Y una voz desde la nube decía Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto Escúchenlo Al oírlo los otros discípulos cayeron de bruces Llenos de espanto Jesús se acercó y tocándolo les dijo Levántense, no teman Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó No contéis a nadie la visión Hasta que el Hijo del Hombre Resucite de entre los muertos Palabra del Señor Palabra del Señor Nos podemos poner cómodos queridos hermanos y hermanas Les voy a contar una influencia muy personal A mí me gusta mucho la carpintería De hecho cuando llevo vacaciones por allá Deben estar mi familia escuchando Me gusta hacer muebles Y los que son de pronto escultores o artistas Hablando de músicos Hablando de pintores Hablando de escultores Y en fin Lo especial es que cuando se tiene algo en bruto Es decir, supongamos Un trozo de madera Un trozo de arcilla Un trozo de mármol Lo bonito que hace el artista Es que eso que tiene Que uno diría es feo Una piedra Así en bruto es fea O un pedazo de tronco es feo Después que hace Lo convierte Y lo hace en qué ¿En qué lo vuelve? Una obra de arte Una obra de arte A veces nosotros Por ejemplo Tenemos un mueble muy bonito en la casa Nosotros tenemos el mueble Pero apreciamos el proceso Por lo general no, ¿cierto? Uno lo que vas a comprar el mueble Y que ese mueble le sirva para la casa Y lo compro de acuerdo al espacio Que tenga en su habitación O de acuerdo al espacio Que tenga en la casa Uno aprueba Si el producto Manda el proceso Pues Jesús Y Dios Le importa el proceso Y hoy encontramos En las lecturas Que escuchamos en la liturgia Tanto en la primera lectura Que escuchábamos nosotros Del libro de Daniel En el capítulo 7 ¿Cómo se manifiesta Esa visión De ese rey Ese Dios Que gobierna Sobre todo De la tierra Ese Dios Que hace Fluir Y que muestra Esa majestuosidad Porque tiene Un trono Tiene llamas de fuego Tiene ruedas Llamaradas Es decir Esa majestuosidad La obra de arte El producto terminado Esa imagen de Dios Que muchos de nosotros Tenemos Y muchos decimos Es que Dios Es mi rey Es que Dios Es Dios Es que Dios Es mi amado Ese es el producto De la fe Pero tal vez Para poder tener Ese producto Muchos de nosotros Hemos tenido que vivir Diferentes procesos La mamá Es mamá Porque ha tenido Que vivir el parto Y el papá Es papá Porque le ha tocado Luchar Y ser un buen papá Con sacrificio Y con esfuerzo Y entonces Meditar hoy Esta fiesta De la transfiguración De Jesús Es encontrar Como Dios En un primer momento Jesús ¿Qué es lo que hace Con Antes de Mirarse este hecho De la transfiguración ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo primero que hace Y lo que nos muestra La palabra de Dios Es que Jesús Escoge ¿A quiénes escoge? Pedro Santiago Y Juan Tres personas Escoge Y después de que los escoge Se los lleva allí a un monte Y allí en ese monte Es donde ellos Pueden presenciar Ese signo El artista El escultor ¿Qué hace? Escoge Escoge El material Que quiere trabajar Y yo sé que ustedes Y yo Hemos sido escogidos Por Dios El problema Aquí está Cuando yo no me siento Escogido por Dios El problema está Cuando tú Como papá y mamá No te sientes Escogido por Dios Y crees que ese cargo De ser papá Y de tener esos hijos Se lo echaste Por un error Y es que yo estoy Cansado con estos hijos Y con esta esposa O este esposo Y no estoy Que tiro la toalla Y entonces decía Dice la historia Entonces Mi amor Si solo supiste Que el cura Que nos casó Se murió Si es que el que la hace La paga Y a veces miramos La vida como un tormento Y no Sabemos que Dios Que tú te sientas elegido Porque sientes Que el amor de Dios Está en tu elección Pero el problema Está aquí En que yo me sienta Elegido O elegida Si yo no me siento Elegido Porque Jesús Elige Allí a estos Tres apóstoles Para que ellos Pudan experimentar Esa grandeza De Dios Era muy típico En la cultura judía Que el monte Es decir Ese lugar alto Fuera el lugar De la oración Moisés ¿A dónde sube? Al monte Sinaí Y allí Donde recibe La ley Antigua Entonces Jesús Lo que hace Es que los Los elige Y qué hace con ellos Qué hace con ellos Se los lleva A un monte Lo retira Pues queridos Hermanos y hermanas Nosotros No nos vamos A ir a un monte O no nos vamos A ir a un desierto A una selva Pero si Esa persona Que se siente Elegida por Dios Esa persona Que es escogida Y se aleja Se aleja De ese contexto Donde no puede Escuchar a Dios Y yo sé Que en ese momento Hay muchas cosas Que de pronto A los que estamos aquí O los que están De pronto en otro lugar No nos permiten Escuchar esa voz De Dios Y Jesús Lo primero que nos invita Es que alejémonos De esos ambientes O alejémonos De esas circunstancias Que no nos permiten Tener ese contacto Con Dios Pero nosotros A veces A ciencias ciegas Seguimos ahí Si yo siento Que soy elegido Por Dios Pero sigo En mi realidad Sigo con mis cosas Esas cosas Y eso que me aleja De Dios Como se llama El pecado El pecado Mire que los escoge Y los retira Los lleva a un monte Y allí se les manifiesta En la oración Y Jesús orando Y entonces Estaban allí En oración Cuando de pronto ¿Qué pasó? Pedro vio a quien? A Moisés Y a Elías Moisés El dador De la antigua alianza Recordemos que En la cultura judía Moisés Es el profeta magno Porque es el que configura Toda la alianza La alianza eterna Y entonces A través de Moisés Se configura Toda la La ley Esa ley De Dios Esa alianza Con el pueblo Elías Quien va a ser El profeta Percursor Del Mesías Elías Quien va a ser Uno de los profetas Importantes Después de Moisés Algunos comparan Que Elías También tiene Esa gran importancia Casi Más que Moisés Porque sería Quien pregonaría La llegada Del Mesías Y entonces Aparecen estos Dos profetas Con Jesús Y Pedro Los ve Y entonces Pedro Maravillado Por este acontecimiento Le dice a Jesús No sabe ni lo que dice Porque está maravillado Hagamos trechosas Señor ¿Quieres que hagamos trechosas? Y es que cuando uno Siente ese gozo De Dios Cuando tú Te sientes Y yo Nos sentimos elegidos Y amaravillados Por Dios Uno no quisiera Terminar con esa experiencia Quisiera quedarse ahí No sé si les ha pasado A ustedes Pero cuando uno Llega a ese conocimiento Y esa experiencia De Dios Uno siente que Esa experiencia Lo llena a uno Y que uno No quisiera terminar Cuando Llegamos a tener Esos momentos Especiales De oración Cuando tenemos Encuentro con Jesús Verdadero Si la vida Cambia Y uno siente que Ojalá no se acabara Esa Esa ambiente En mi familia Porque uno Se siente maravillado Y se siente bendecido Y entonces Pedro se siente Maravillado Porque siente Esa presencia De Dios Y entonces En ese momento Fue cuando Jesús Se transfiguró Y sus vestidos Y sus vestidos Resplandecían Como el sol Blancos Como las nubes Hermanos y hermanas Aquí en este Acontecimiento De esta fiesta Que celebramos Encontramos un proceso Tan hermoso De la fe De cada uno De nosotros Que bueno Que nos sintamos Elegidos Y que esa elección Que me hace a mí Dejar Retirarme Dejar aquello Que no me permite Estar con Dios Me ayuda a mí A tener esa transfiguración Que mi vida espiritual Que mi vida de fe Me ayuda a ser Una nueva persona Que me ayuda A ser un cristiano Verdadero Un cristiano Contemplando Esa grandeza de Dios No solamente Nos quedamos Diciendo Dios Es salvador En la primera lectura Que nos hablaba Ese Dios majestuoso Si ese Dios Que nos maravilla Ese Dios Que nos Que nos llena De esa profunda Convección De que Es lo más grande Y sublime Pero ese Dios Que me lleva a mí A lo último Es decir A la transfiguración Y Jesús le ordena A los discípulos Que no le cuenten A los demás ¿Por qué? Porque no hay gloria Sin No hay gloria Sin qué? Por entrando No me van a decir No hay gloria Sin esposo No hay gloria Sin qué? Sin lucha Sin esfuerzo Sin trabajo Este acontecimiento De la transfiguración De Jesús Viene antes De la pasión De Jesús Viene antes De la pasión Y entonces Jesús les dice A ellos Es que ustedes No cuenten Hasta que Hasta que No resucite Hermanos Somos hermanas Somos la obra De arte De Dios Pero tenemos Que ser Trabajados Labrados Dificultades Problemas Situaciones Difíciles Ahora Lo que estamos viviendo Que nos ayude Cada día A lograr ese proceso La transfiguración En nuestra vida Y un día Podemos contemplar Esa grandeza De Dios Que nos hace Ser nuevas personas Que nos ayuda Cada día A aumentar Más ese amor A Dios Y en medio De nosotros Que ese gozo Nos llene En este día Y que esa grandeza De Dios Ilumene En nuestra fe Que así sea Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi marido de amor Sobre tu altar Mi vida entera Mi pasado Te lo doy Mi presente Y con todo Mi amor Mi futuro Lo pongo en tus manos Sobre tu altar Te dejo mi corazón Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Mi vida entera Confiaré No te querés Confiaré Me entregaré Confiaré En ti En ti Señor Consacraré En mi corazón A tu amor Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Confiaré Confiaré Lo venderé Confiaré Me entregaré Confiaré En ti Señor 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 Consacraré En mi corazón A tu amor Mi Dios Mi Rey Oremos Oremos queridos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Que es nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Santifica Señor Estas ofrendas Por la gloriosa Transfiguración De tu unigenito Y con los resplandores De su luz Límpianos De toda mancha De pecado Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Es necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor Nuestro Quien reveló Su gloria Ante testigos Elegidos Y revistió De resplandor Deslumbrante Aquel cuerpo Igual al nuestro Para librar Del escándalo De la cruz Los corazones De los discípulos Y para manifestar Que en todo el cuerpo De la iglesia Ha de cumplirse Lo que ya Resplandeció Maravillosamente En su cabeza Por eso Con las virtudes celestiales Y con todos los coros De los ángeles Cantamos sin cesar Un himno de gloria Tu solo eres Santo Señor Tu solo eres Santo Señor Bendito tu nombre Bendito tu nombre Bendito tu nombre Señor Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones De pan y de vino De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptado Tomó pan Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será Darmada por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Hermanos y hermanas Aquí está Jesús Presente en medio de nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Seamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora En memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de la salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Darío de Jesús Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévalos a la perfección Y la caridad Recuerda Señor A tus hijos Difuntos A los cuales Hemos y ofrecemos Esta Eucaristía Concédeles La gloria De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre De Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Lo especial De esta fiesta Que celebramos hoy Es como Dios Elige Y nos elige En un camino De transfiguración En un camino De lucha Que no es de un día O de una hora O de un mes O de un año Es todo al transcurrir De nuestra vida Para manifestar Esa gloria Dios Nos pide a nosotros Que demos buenos frutos Tenemos que pasar Por ese proceso De transfiguración En nuestra vida Después de la transfiguración Viene la pasión Muerte y resurrección Cada uno de nosotros En el proceso De nuestra vida Nos vamos transfigurando Vamos dejando cosas En esa elección Que bueno que sigamos Ese proceso En nuestra vida Y en ese proceso En nuestra vida Hay dificultades Hay enfermedades Hay situaciones difíciles Y muchas otras cosas Por eso Oremos en este momento Por aquellas personas Que están pasando Una situación difícil En nuestra familia O nosotros Que podemos estar aquí Pidamos al Señor Que nos dé esa capacidad De verlo a Él Manifestado en su gloria Que nos anima A caminar A luchar Que tendremos que pasar Por la pasión Pero vendrá la resurrección Y digamos todos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos En la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mis pasos doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos Paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Como hermanos En Cristo Jesús Démonos un signo Fraterno de paz ¡Gracias! 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 Los invitados a la cena Del Señor El cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarden Y nos lleven A la vida eterna La vida eterna Y bien serés aquí Señor No hay otro lugar Donde estar mejor Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. ¿Quién piensa estar aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para cuidarnos por un lugar. De tu misericordia, para escuchar sin buscar. ¿Quién piensa estar aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. ¿Quién piensa estar aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. ¿Quién piensa estar aquí, Señor? ¿Quién piensa estar aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. ¿Qué piensa estar aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Tu mano nos guía, tu amor nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Señor. ¿Qué piensa estar aquí, Señor? ¡Bien! Dale, Señor, el descanso eterno. Que todos los sacerdotes difuntos, también de Vladimir Marín, Clara Elvia, Henry, Olga, Aura, Diego, José, Roberto, Orlando, Mari, Dolores, Nubia, Matilde, Leonor, Mercedes, Alejandro, Jorge y Milton, por la misericordia de Dios descansen en paz. Entreguémosle al Señor lo mejor, sintámonos elegidos, elegidos para este proceso de transfiguración en nuestra vida, que esa gloria que contemplamos en ese Dios hecho amor y realidad, nos ayude a nosotros cada día a ser más fieles, más agradecidos y a perfeccionarnos para que podamos, o las demás puedan ver en nosotros ese esplendor. De Cristo resucitado en medio de nosotros, en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Nuestra Eucaristía ha terminado. Nos podemos ir en la paz del Senado. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Mientras mi porra es la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven María Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven María Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven María Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven Mientras me corres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven María Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven María Ven María Aquí estamos ya, tú nos llamaste Señor Obedece a tu servicio, con los laicos para la misión Aquí estamos ya, tú nos llamaste Señor Obedece a tu servicio, con los laicos para la misión El Señor nos ha llamado a la aventura Dejar las redes y seguirle Anunciar el Evangelio y a los pobres ayudar Obedece a tu servicio, con los laicos para la misión Aquí estamos ya, tú nos llamaste Señor Obedece a tu servicio, con los laicos para la misión Aquí estamos ya, tú nos llamaste Señor Obedece a tu servicio, con los laicos para la misión Congregados como familia Siguiendo los pasos de Alfonso Redentoristas por Cristo Aquí estamos ya, tú nos llamaste Señor Obedece a tu servicio, con los laicos para la misión Aquí estamos ya, tú nos llamaste Señor Obedece a tu servicio, con los laicos para la misión Obedece a tu servicio, con los laicos para la misión Caminamos con la madre del cielo Un María perpetuo, con los laicos para la misión Como hicieron nuestros santos, beatos y cohermanos Siempre fieles a la vocación Aquí estamos ya, tú nos llamaste Señor Obedece a tu servicio, con los laicos para la misión Aquí estamos ya, tú nos llamaste Señor Obedece a tu servicio, con los laicos para la misión Aquí estamos ya, tú nos llamaste Señor Obedece a tu servicio, con los laicos para la misión Aquí estamos ya, tú nos llamaste Señor Obedece a tu servicio, con los laicos para la misión Aquí estamos ya, tú nos llamaste Señor